Un maldito Me dio el olor Me dio el olor Me dio el olor Diablo que palomos lo matan y no me digan Me dio el olor Me dio el olor Me dio el olor Diablo que palomos lo matan y no me digan ¿Dónde lo prenden? ¿Dónde lo prendí? Ellos matan su tabaco A mí no me dieron ni un arrebato Ellos andan chucos y yo ando encargado Pero yo no soy ladrón Mire lo que ando en un jeepetón Cuando freno a los coros reparto melón Y tengo menudo pa' los joseador Pa' 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 los joseador Yo tengo menudo pa' los joseador Porque no sé cuál de ellos me puede hacer un favor Y por eso con dinero no soy con parón Pa' arriba y pa' abajo como el pistolón Pa' pasearse en la encima al que venga de guapón Me dio el olor Me dio el olor Me dio el olor Te hablo que palomo lo matan y no me dien Me dio el olor Me dio el olor Me dio el olor Te hablo que palomo lo matan y no me dien ¿Dónde lo aprenden? ¿Dónde lo aprenden? ¿Dónde lo aprenden? ¿Dónde lo aprenden? Ellos matan su tabaco y no me dien que palomo Por eso me quillo y después le entro a plomo Cuando me fumo mi tabaco y me tomo me romo Y no mango mujeres bélicas yo mango me cromo Y eso dije que no estoy bueno Pero tienen que darme mi banda donde quiera que yo freno Un par de papeletas azules que en el freezer la congelo Mi cuarto yo lo exploto, mi cuarto yo me lo bebo No estoy en quiebra por eso, a nadie le debo Listo que no me gusta culito que lo cancelo Le digo adiós, bye bye, hablamos luego Me dió el olor Me dió el olor Me dió el olor Te hablo que palomo lo matan y no me dien Me dió el olor Me dió el olor Me dió el olor Te hablo que palomo lo matan y no me dien Sabor Panda La mente brillante Vestiendo manos El menor 03 El veterano en la casa Miradita Family Lo más pegado que tiene es San Cristóbal La mirada loca Letal Y dar filmación son míos Los muchachos super colmados Son míos personales Lo aceitoso El tope, el promotor mío No se diga más na Mira Jeffrey Cincuentica Llamará Quiero Prime Food Plan B Manabú Y The Family Los cuatro futros en el malecón Los llevo en el corazón Dímelo Orlando La Grasa El minimal que Don José El mejor colmado de Bellavista Dímelo Junior En la bodega del Metro La que más barato vende Todo Santo Domingo William Picalonga El mejor chasurado Juan Luis Papón El verdugo musical Pra, pra, me invité No se diga más na Tú no sabes, ¿no?